Si yo pudiera detener el tiempo Que son míos, que ya no caminaran los relojes Los vientos y las aguas de los ríos Si yo pudiera detener el tiempo Ahora mismo lo haría, mi vida mía Así me amo, estando, estando contigo Dejar sin movimiento todo alrededor Y entonces, en ese momento Hacer que se detenga el tiempo Si yo pudiera detener el tiempo Ahora mismo lo haría, mi vida mía Ay, así mi amor Estando, estando, estando contigo Dejar sin movimiento todo alrededor Y entonces, en ese momento Hacer que se detenga el tiempo Si yo pudiera detener el tiempo Ahora mismo lo haría, mi vida mía Ahora mismo lo haría, mi vida mía Ahora mismo lo haría, mi vida mía Y entonces, en ese momento Gracias por ver el tiempo Gracias por ver el tiempo Gracias por ver el tiempo